Os voy a proponer un juego. Se trata de un vídeo... Pusimos hombres al agua en nuestra piscina de Jovellanos y fue sobrevolado con un helicóptero y grabado por un vídeo FLIR. Es la forma tradicional de buscar hombres al agua. Me gustaría que me dijeseis cuántas personas hay en el agua. Tienes que intentar pasar por la vertical, ¿vale? Porque esta... Tres, dos, uno, vertical. Ahí lo tenéis. La solución os la doy al final. Bueno, tengo diez minutos. No os voy a contar qué es salvamento marítimo que estaba en la presentación. Simplemente deciros que somos responsables de búsqueda y rescate y de lucha contra la contaminación en el mar. Y me voy a meter un poco en las aplicaciones que yo veo, bajo mi punto de vista, que podrían tener en salvamento marítimo. Voy a ello. Perdonar. Bueno, estos son todos los medios que tenemos. Medios aéreos, medios marítimos, nuevos helicópteros, aviones, bases estratégicas, equipos de buceo. Y esto es salvamento marítimo. Somos una organización bastante grande, bastante potente y bastante reputada a nivel internacional. Los RPAs en SAR. La primera aplicación que yo veo claramente es la búsqueda y el rescate. Pero no nos engañemos. Hoy hacer rescate con drones es prácticamente ciencia ficción. Tenemos que transportar rescatadores, hay que bajar gente al agua, rescatar... Olvidaros. Quizás dentro de muchos años. El helicóptero y las embarcaciones a día de hoy no son sustituibles. Pero, sin embargo, en búsqueda sí que hay grandes oportunidades. Y la clave es la superficie radar. Es decir, la superficie que es detectable por un radar. Si estamos por encima de un límite detectable, mandamos un radar. Si estamos por debajo, hay que hacer búsquedas visuales. Es un poco lo que os he explicado. Y me voy a meter en la búsqueda visual. El salvamento marítimo tiene necesidad de rastrear el mar para buscar todos aquellos elementos que pueden ser peligro para la navegación. Como contenedores a la deriva, que normalmente se caen. Troncos también. Carga. En general, carga que llevan los buques mercantes. Pequeñas embarcaciones, pateras, etc. Y también hombres al agua. Esta es la actividad marítima que hay en España. Y he marcado en rojo tres actividades principales. Una es la pesca. La otra es el transporte marítimo. Y la náutica de recreo. España es un país turístico. Y hay mucha náutica de recreo. Sobre todo en el Mediterráneo. En el norte nos encontramos pescadores. Y en el Mediterráneo nos encontramos pateras, gente inmigrante. Y una náutica de recreo. Estas son las tablas. Hay muchas tablas, muchos datos. Pero en general, os quiero trasladar la idea de que un hombre caído en el agua, dependiendo de la temperatura del agua, de su corpulencia y de otros parámetros, como la vestimenta, etc. Tiene un tiempo limitado de supervivencia. Es decir, es clave. Estamos jugando contra un contrarreloj. Hay que sacar algo rápido y encontrar. En España, por ejemplo, las temperaturas pueden estar en torno a los 18, 19, 20, dependiendo de la zona. Grados centígrados. Y un hombre perdería la consciencia, según esta tabla, en dos o siete horas. Si no lleva chaleco, se ahoga. Y si lleva chaleco, bueno, está inconsciente, pero lo podremos encontrar. Más tarde de los tiempos de supervivencia, muere por hipotermia. Un mapa de las temperaturas, que es un poco lo que os he explicado. En España, temperaturas alrededor de los 18 grados. Y ahora os voy a mostrar una imagen de un rescate real. Hace un mes se cayó un helicóptero en la zona del Mediterráneo y Salamento Marítimo encontró y rescató a los dos pilotos. Milagrosamente. Por el CN-235, ¿de acuerdo? Ahí hay dos hombres al agua. Y ese es el tiempo que tiene un observador de nuestro avión para observar una zona determinada del agua. ¿Habéis encontrado a los dos pilotos? Ahí los tenéis, en rojo, en la parte de abajo. Eso es lo que se ve, eso es como se ve un hombre al agua cuando se cae y lo tenemos que rastrear con un medio aéreo. La foto estaba trucada, porque realmente esta es la real. Yo quité el barco, puse el mismo patrón de agua para ponerlo un poco más difícil, ¿no? Pero es difícil, es muy difícil. Y aquí es donde entran los drones, drones rápidos, drones con capacidad de rastreo, drones con capacidad de mapear la superficie del mar. Otra aplicación que tenemos es la lucha contra la contaminación. A día de hoy estamos atendiendo una emergencia en Canarias y estamos volando tres veces diarias. Y simple y llanamente para mapear el mar y saber dónde está la contaminación y si va a llegar a las playas de Maspalomas. Otra aplicación de los drones. Aquí tenéis unas imágenes, ejemplos. Nuestro buque y la contaminación. Esto lo puede hacer un drone. Las manchas. Más manchas de contaminación. ¿Para qué? Para precisamente con los vuelos, con fotografía, con radares, con lo que queráis, georreferenciados montar una imagen como esta, que es la satelital. Una imagen satelital de la ESA, del desastre del Prestige. ¿Qué ocurre con los satélites? Lo explicaban antes. Es la frecuencia. Yo no puedo poner un satélite donde quiera, a la hora que quiera. Por eso no sustituyen a los drones. Son complementarios. El drone o las aeronaves de a la fija o de rotatoria son a día de hoy necesarias y no son sustituibles por satélites. Pero los satélites ayudan. Son muy útiles también. Otra cosa también que necesitamos. Seguimiento de operaciones. Precisamente este lunes hicimos un simulacro en Valencia. donde rescatamos simuladamente a 400 personas de un buque de pasaje. Y fue impresionante. Pero lo que más destacó y lo que más gustó es que se había montado un equipo de retransmisión espectacular. Usado en retransmisiones de bicicletas y de motociclismo, etcétera, etcétera. Eso es necesario. Necesitamos poner algo en el aire y que transmita la información y las imágenes en tiempo real. Y este es un cuello de botella. Hay que solucionar el envío de información en tiempo real a los puntos de toma de decisión. La ministra de Fomento, en el desastre de Canarias que tenemos ahora, tuvo que volar en el avión para ver con sus propios ojos la grandeza de la catástrofe. Eso no sería necesario si tenemos algo que nos está emitiendo en tiempo real toda esa información captada por los sensores. Está tomado con fotografías, pero para que veáis, este es el rescate de los dos pilotos. Tuvieron mucha suerte porque es muy difícil encontrarlos. Y yo creo que también, en parte, porque uno iba de amarillo. Pero esto sería lo que nosotros esperaríamos de un dron, tenerlo o de algo, orbitando y viendo cómo se están haciendo las labores de rescate. Antes de concluir, se me ha olvidado poner otra aplicación que tenemos y es que en el norte de Europa, la contaminación proveniente, los vertidos ilegales provenientes del tráfico marítimo, ha descendido muchísimo en Europa. Y ahora van a empezar a inspeccionar lo que son los humos de las chimeneas de los barcos en navegación, buscando sulfuros. Ahí claramente entra un dron, porque no vas a meter constantemente a un piloto en el humo de una chimenea que a saber lo que está expulsando. Bueno, mis conclusiones. Los RPAs tienen grandes oportunidades. Pero, y os tengo que echar la bronca, porque ya son 5, 6, 7, 8 empresas que han venido a mí. Primero es la misión, es decir, tenemos que tener claro qué esperamos del dron. Segundo, los sensores, equipar esos sensores para realizar la misión. Tercero, envío de información. Y ya por último, la plataforma. Porque lo que está ocurriendo a día de hoy es que vienen con las plataformas para que les digamos qué hacer con las plataformas. Eso es erróneo. Entendamos la misión, equipemos, creemos el sistema de misión y montémoslo en las plataformas. Y luego hay que, bajo mi punto de vista, hay que romper ciertas barreras de entrada. La confianza en estas nuevas tecnologías. Yo el problema que me estoy encontrando a la hora de impulsar el salvamento marítimo para que apueste con estas tecnologías es que la gente no confía. ¿Por qué? Porque viene la gente y te dice, ¿qué puedo hacer con este avión? Uff, pues no puedo hacer nada porque no está diseñado para hacer nada de lo que yo necesito. Hay que generar confianza. Es decir, la gente que maneja los presupuestos y tiene la capacidad de decisión tiene que creer en esto. Y a día de hoy yo les veo que no creen demasiado. Creo también necesario que tiene que haber primeros clientes fuertes. Es decir, organismos como puede ser Aduana, Salvamento Marítimo, Secretaría General de Pesca, estoy hablando de los civiles porque los militares ya hacen uso. Tiene que haber alguien que apueste claramente y que sea un cliente fuerte. No sé si vosotros conoceréis alguno, yo quizás me esté confundiendo. Y bajo mi punto de vista, las organizaciones públicas como Salvamento Marítimo tienen que ensanchar la senda abierta. Efectivamente, yo creo que nosotros con nuestros privilegios, y siento esto, Chema, de ser aeronaves de Estado, llamémoslo como queramos, tenemos quizás algo más fácil entrar en esa operación, respetando siempre las normativas y los niveles de seguridad, que eso es primordial. Y las empresas privadas claramente tienen que escuchar a los usuarios. Es decir, escúchenos, vengan a consultarnos, les explicamos qué hacemos y luego diseñan y vienen a vendernos. Y otra cosa que yo creo firmemente es que el futuro de los RPAs o el presente son robots. Es decir, tienen que tener o estar dotados de cierta inteligencia. Aprovechémoslo. Esos sensores que vayan equipados también, que vayan acompañados de procesadores o algo, que vayan procesando todos esos datos o esas imágenes que van tomando para dar resultados, no enviar un aluvión de información también a tierra, que luego hay que procesarla. Quizás los drones también lo pueden hacer. Y esto es todo. Muchas gracias. Perfecto. La solución, perdón. Bueno, esta es una fotografía tomada como a unos 600 pies y... ¿En metros? En metros es multiplicada por... No, por tres. Dividir en tres. Perdón, 300. Serían unos 200 metros. Y aquí lo tenéis. No sé si los veis. Hay cuatro. Uno está aquí, otro está aquí, otro está aquí y otro está aquí. Dos de azul y dos de naranja. Y si os caéis al agua, ir vestidos de naranja porque si no, no os encontramos. No, no hay problema. Sí, sí, sí. Pero... Segunda semana. Gracias por ver el video